hola una vez más aquí estoy para compartir todo lo que aprendí en estos años sobre comunicación y turismo hoy vamos a hablar de identidad te la voy a hacer fácil sin demasiada teoría la identidad en un destino o en una marca puede ser cualquier tipo de prestador de servicio una agencia un operador mayorista tiene que ver con lo que lo hace único con su esencia con los rasgos que lo constituyen y lo hace ser lo que es en un destino turístico tendría que ver con sus recursos sus paisajes su cultura las características que tienen sus alojamientos su estilo de gastronomía en una empresa o prestador de servicios tendría que ver con lo que lo diferencia de los demás eso que hace esa persona o esa empresa que no hace ninguna otra y esos valores que tiene que los destaca de todos los demás la forma original que se tiene de comunicar o de accionar para atraer a los consumidores turistas personas que elijan contratar estos servicios la identidad junto con la creatividad como te decía anteriormente para mí son los dos factores que hacen a la diferenciación de un destino o de una marca un prestador de servicios y que va a hacer que ciertas personas lo elijan en relación a otras oferentes a su competencia ahora vamos a la identidad visual esto tiene que ver con eso que te comenté que es la identidad puesta en un soporte visible esto tiene que ver con el logo con su imagen de marca sus colores como presenta sus locales en el caso de una oficina por ejemplo o en un destino turístico su cartelería su señalización todo lo que tiene que ver con lo que se plasma esa identidad eso que es es en lo que se ve y en sus formas de comunicación y ahora te muestro a continuación algunas imágenes para que puedas ver como ejemplos de lo que te estoy comentando algunos países que plasman en sus logos sus recursos y lo que ofrecen y algunas provincias y regiones de nuestro país que me parecen muy representativas de lo que te estoy contando en cuanto a lo que es la identidad y cómo es plasmada en la identidad visual esto se enmarca dentro de lo que te conté en el primer vídeo teórico en la comunicación externa por eso es muy importante prestarle mucha atención y energía a la creación de la identidad visual porque tiene que ver con algo no menor que es transmitir lo que uno es es la imagen de marca que ya está dando un mensaje a sus públicos espero que te haya servido podés bajarte el contenido teórico desde el link que aparece en el feed de instagram y también desde la descripción del vídeo de youtube gracias por estar ahí espero que te sirva esto que te comparto